Muy buenos días para todas y para todos. Retomamos, gracias al patrocinio de la Facultad de Artes y Humanidades del Departamento de Filosofía y el Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas esta tercera temporada del programa Libros, Lecturas y Experiencias. Recordar que es un programa que tenemos en la Facultad desde el año 2020, cuando en compañía de la profesora Paula Andrea Valencia empezamos un ciclo de conversación con escritores, con lectores y fundamentalmente para escucharlos sobre su experiencia de lectura en la pandemia, sobre la forma como estaban accediendo a los procesos de escritura y a qué lectura nos recomendaban. Hoy continuamos con Libros, Lecturas y Experiencias, conversando en la misma tónica con nuestros escritores de la región, del país y también algunos de nivel internacional. Hoy iniciamos nuestro círculo con el profesor, escritor Octavio Escobar Giraldo, profesor del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas, escritor reconocido ya por su obra no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional y publicado por muchas editoriales de prestigio. Este programa está desarrollándose ya para esta tercera temporada en compañía del profesor Carlos Andrés Colorado, del Departamento de Lingüística y Literatura, quien nos acompaña en el día de hoy. No sobra decir que el profesor Octavio Escobar es manizaleño, que ha publicado entre otras novelas el último diario de Tony Flowers, Saide, que obtuvo el premio Crónica Negra Colombiana y que además ha sido traducido al italiano y al alemán, Destinos Intermedios, Cielo Parcialmente Nublado, Después y Antes de Dios, que obtuvo el Premio Internacional de Novela Corta, Ciudad de Barbastro y el Premio Nacional de Novela al Ministerio de Cultura, traducido además al francés. Esto pues entre muchas obras y muchos premios que ha obtenido el profesor Octavio y que sin duda es un lujo poder contar con él para iniciar esta nueva temporada. Profesor Carlos Andrés. Bueno Octavio, buenos días, qué más y buenas tardes, buenas noches, como sea que nos estén viendo en este momento. Bueno Octavio, y vamos a hablar de la novela, de la última novela suya que es Cassiani y que se han marcado dentro de como el género de la ciencia ficción y dentro de su formación como escritor y todo su crecimiento como escritor pues se ha atravesado diferentes géneros, ¿cierto? Principalmente el cuento que en el que ha tenido pues ciertamente reconocimientos nacionales, también ha escrito novelas de género, novela negra, novela de folletín. ¿Cómo es ese paso suyo de la narrativa corta, de esa narrativa que requiere como tanta filigrana que es el cuento? ¿Cómo pasa la novela? ¿Qué estaba encontrando? ¿Qué dejó de encontrar en el cuento y qué empezó a encontrar en la novela? Es una pregunta bien difícil Carlos, además porque en términos absolutos yo comienzo también con novela. Yo publico primero un libro de cuentos que es El color del agua, que fue producto de un proceso muy largo. Tú bien dices, el cuento requiere una concentración, requiere una filigrana que hace que los procesos sean supremamente lentos. Pero de otro lado yo también había venido trabajando con una novela que es El último diario de Tony Flowers que tiene algo de cuento porque en realidad los capítulos son muy cortos y hay una cierta fragmentación que tenía muchísimo que ver con la idea de posmodernidad que se trabajaba en ese momento. Pero en realidad yo en la primera, en las primeras tal vez dos décadas de mi labor literaria trabajé mucho el cuento y por la mecánica del cuento que requiere la preparación de un final, la estructuración de un momento de clímax, yo comencé a sentir que el cuento tenía algo de truco, tenía algo de prestidigitación de mago. Y entonces empezaron a surgirme una serie de temas en los cuales yo consideraba que no era necesario utilizar ese tipo de estrategias y es cuando se vuelve mucho más frecuente en mi escritura de la novela. De hecho, en los últimos años he publicado muy pocos libros de cuento, publiqué solamente un volumen en España que era más bien una recopilación de cuentos que ya se habían publicado en revistas y en periódicos. Octavio, pero ese, digamos que ese trasegar de, pues yo no diría tanto del cuento, yo más bien diría en ese trasegar de formas distintas de la novela, porque usted ha sido muy polifacético, incluso estuvo un tiempo como trabajando en literatura para niños, ¿cierto? En literatura para niños, es decir, ha sido un escritor como que ha tocado bastantes, bastantes aristas. Pero, ¿qué hay detrás del cambio en esas formas, por ejemplo, de la novela? ¿Qué autores, qué lecturas, qué autores han llegado a usted de nuevo que le han permitido, digamos, transformar su visión de la novela para poder llegar a una novela, yo diría, totalmente distópica como lo es Cassiani? Hay dos puntos. De un lado, como bien lo mencionas, yo como cualquier escritor soy muy buen lector, entonces uno a los otros escritores les aprende y les envidia, entonces quiere hacer lo que otros han hecho. Pero en mi trasegar por distintos géneros y dentro de la misma novela cambiar a veces de orientación, tiene mucho que ver la voluntad de juego. Para mí la literatura es un juego. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, yo siento que yo pasé de jugar con carritos en la arena a trabajar en el computador armando tramas. Y si ustedes recuerdan un poco, uno cuando es niño, uno con los juguetes no juega en abstracto, uno con los juguetes juega inventando historias. Es que este carrito no sé qué, o en el caso de las niñas supongo que lo de las muñecas. Entonces, la voluntad de juego para mí persistió en el campo de la literatura. Es muy importante en el campo de la literatura. Ya con respecto a Cassiani en particular, me parece muy interesante que estemos empezando este nuevo ciclo de charlas con ella, porque es una novela que nació durante la pandemia. Yo venía de escribir Cada Oscura Tumba, una novela con un referente histórico colombiano muy cercano, el de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército colombiano, el caso conocido como Los falsos positivos. Una novela que exigió muchísimo cuidado, que exigió ser muy preciso, preguntarme todo el tiempo hasta qué punto estaba revictimizando, intentar ser justo, investigar mucho qué había ocurrido durante estas ejecuciones, cuál era la reacción del Estado colombiano, cuál era la situación judicial, digamos, todo lo que tenía que ver con leyes y no sólo con leyes colombianas, sino con leyes universales. Finalmente son delitos de lesa humanidad y entonces allí entra la jurisprudencia mundial. Y estaba en el encierro, estaba con todos estos temores, con todas estas aprehensiones que significó la pandemia y yo pensé, yo quiero desneurotizarme el grado ese de neurosis que todos teníamos durante la pandemia, escribiendo. Y entonces pensé en mis orígenes como lector, que eran las novelas de aventuras, Salgari, Dickens, Dumas, y dije quiero escribir una novela de aventuras. Y una novela que no tenga todos estos requerimientos que tuvo cada oscura tumba en el sentido de rigor, sino que fuera una novela muchísimo más libre. Entonces, yo tenía una idea muy vieja, muy, muy, muy vieja respecto a un personaje femenino de acción. Entonces retomé ese personaje femenino de acción, cogí la pandemia misma y la convertí en parte de la narración. Y en el momento en que yo estaba escribiendo, estaba terminando el gobierno de Duque, de Iván Duque. Creo que todos ustedes recuerdan que él en algún momento insinuó que si ganaba alguien de izquierda, él no entregaba el poder. Entonces yo empecé a imaginarme esa situación de guerra civil que podría ocurrir si ganaba Petro e Iván Duque no entregaba el gobierno. Entonces, a partir de ese sustrato fue surgiendo Cassiani, que inicialmente era todavía más juego que todas mis obras anteriores. ¿Por qué? Pues porque yo lo que estaba era luchando contra mi propia sensación de encierro durante la pandemia. Empieza a desarrollarse la narración, la narración empieza a ser muy fluida con un montón de sustratos que tienen que ver con televisión vista, con cantidad de libros, con cine, con muchísimo cine. Los dos saben que yo soy muy aficionado al cine. Y entonces se estructura esta novela de aventuras distópica con un personaje femenino muy fuerte que va por una Bogotá dividida y convertida en un caos y que tiene, y ahí vuelvo casi que a mis fuentes, y que tiene en su explicación o en su desenlace final la narrativa de H.P. Lovecraft, el escritor norteamericano de relatos de terror que es muy importante para mí y que está muy presente en mi primera novela del último diario de Tony Flowers. En el caso, por ejemplo, de Después y Antes de Dios y de Cada Oscura Tumba, pues usted, y se nota que detrás de eso hay una investigación, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Después y Antes de Dios es el caso del asesinato de una mujer a Can Manizales, bueno, y lo que hay en los falsos positivos y todo esto. Pero en Cassiany, como usted nos lo menciona, hay un acto muy libre, simplemente el hecho de jugar. Y en la misma narración, en la forma de la narración, se nota que usted se divierte. Es decir, yo como lector podía como ciertamente como percibir que había una risa mientras se narraba, ¿no? Como cuando el niño está ahogando con los carros y que la historia le va funcionando, el carro lleva al mecánico cuando se ve en un accidente, bla, 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 bueno. Y eso creo que yo lo llegaba a sentar incluso en el ritmo de la novela, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa planificación del ritmo de la novela? ¿Cómo le iba sintiendo? ¿Cómo se iba dando cuenta la velocidad de la novela? El Cassiany se fue desarrollando muy libremente y yo diría que el esquema de la narración fue fluyendo a medida que escribía. Obviamente yo hice un pequeño esquema inicial de lo que iba a ocurrir y entonces a partir de ese esquema fui escribiendo. Pero la verdad era que el esquema estaba ahí y yo dejaba que los dedos fluyeran. Yo dejaba que la trama se fuera desarrollando, se me iban ocurriendo ideas nuevas y las iba incluyendo. Tomaba nota de esas ideas nuevas para ir avanzando con la narración. Y cuando yo termino la novela, que no termina como, bueno, cuando yo termino la primera versión más bien, que no termina como termina la novela, yo digo, bueno, la pasé muy bien, esto salió chévere, esto tiene un buen ritmo, esto está divertido, pero ahora tengo que pensar en si es un texto o no es un texto que verdaderamente merezca terminar en un libro. Y entonces ahí es cuando viene toda una revisión muchísimo más seria, ya pensando en las posibilidades editoriales, es cuando cambia también el final, la novela derivaba, los personajes terminaban en el Magdalena medio, era mucho más dispersa, digamos. Entonces ya para una versión final yo la vuelvo más concreta, más centrada en Bogotá, que los sucesos ocurran esencialmente en esa Bogotá distópica, en esa Bogotá destruida, donde además hay esas fuerzas políticas tan polarizadas. Y entonces viene mandársela al editor, a Juan David Correa, que en aquel momento estaba en Planeta, hoy es el ministro de Cultura. Y la verdad yo pensé que Juan David me iba a decir, no sé, qué hacemos con esa novela, es rara, es incómoda en el panorama de la literatura colombiana, pero la verdad fue que Juan David inmediatamente me dijo, no, la hacemos, le puso una fecha y esa fue la fecha en que salió la novela. Y él estaba muy divertido con el personaje que tiene su mismo nombre en la novela, Juan David Urdaneta, este personaje que va a las librerías y se hace pasar por escritor de obras que obviamente no ha escrito para seducir a las mujeres. Y creo que también estaba interesado en el hecho de que la literatura colombiana en general ha sido muy pobre en sus incursiones en los géneros. Entonces, una novela que incursionara en la ciencia ficción, que tuviera también la posibilidad de la distopía, creo que eso le llamó la atención y en realidad es lo que le ha llamado la atención a muchos de los lectores. Ese personaje de Juan David Urdaneta es un personaje que acompaña toda la novela, Enrique. Sí, y mira Orlando que en la primera versión esa de la que hablo, él desaparecía, desaparecía durante buena parte de la novela, no volvía a aparecer en realidad, solo estaba en la primera parte. Y una de las conclusiones que yo llegué cuando la reviso es, este personaje no lo puedo perder, este personaje vale la pena y entonces es cuando se plantea el final que ustedes conocen. Octavio, pero mire que a pesar de que, digamos lo que es distópica, que es una novela de género a la ciencia ficción, que recrea una idea que venía allí de varias cosas dentro de la pandemia. Entonces trae la pandemia, trae las vacunas, trae resultados que generan esas vacunas, trae ideas, uno diría, de la ficción como la niña sepia. También trae unos temas que uno fácilmente los puede poner hoy en el escenario nacional. Ejemplo, el tema del metro. Sí. Ejemplo, el tema del metro. El tema del metro es un tema recurrente. Y la misma conversación o la misma pelea, la lucha entre conciliares y bibliotequeros, pues eso no solamente es pensarse en qué hubiese pasado en caso de que Duque no entregara, sino pues que realmente esa es la situación concreta de un país polarizado. Y si tú lo piensas, Orlando, es la situación no solo de Colombia, sino de muchos países. Piensa lo polarizado que están los Estados Unidos. De hecho, hace apenas un mes, dos meses, se estaba estrenando una película, Guerra Civil, que en Colombia no causa tanto impacto, pues porque a nosotros que nos va a angustiar que haya una guerra civil en los Estados Unidos, pero que en los Estados Unidos ha sido todo un fenómeno. España está polarizadísima, Francia está polarizadísima. Recuerden ustedes, Argentina, recuerden ustedes que cuando Lula vuelve al poder en Brasil, hay un momento en que los de derecha se toman la plaza de las tres culturas y casi que derrocan a ese presidente recién nombrado. Entonces, todo esto que se cuenta en Cassiani tiene muchísimo que ver con esa situación de las democracias contemporáneas, en las cuales la polarización es excesiva y se puede llegar a una situación crítica con muchísima facilidad. Nosotros lo estamos viviendo en el gobierno de Petro, permanentemente hay contradicciones, permanentemente hay rumores de que los militares están inconformes, permanentemente hay llamados de fuerzas de derecha a que no se le puede dejar terminar el gobierno. Uno se acostumbra un poco a que las distopías son ficción, pero en realidad, hasta qué punto en realidad lo son. Incluso la más conocida, que es 1984, esa posibilidad de un gobierno o de unas fuerzas que controlan permanentemente a todo el mundo, casi que se hizo realidad a través de Internet. Todos los operadores que tienen que ver con Internet, en realidad, permanentemente están recogiendo datos nuestros. Creo que a todos nos ha pasado que eventualmente entramos a Google y sale un datico que tiene que ver con que usted compró unos tiquetes aéreos o con que usted estuvo en tal parte. O sea, todos estamos controlados, esa distopía de Orwell está perfectamente realizada en la actualidad. Esto me sirve para preguntarle o para que nos comerse un poco sobre esto. Es que seguramente este programa lo van a ver público joven. Y hoy dentro del público joven hay una tendencia fuerte a querer llegar a la escritura creativa. Hay muchos jóvenes que quieren. Yo creo que Carlos ha encontrado en sus clases los muchachos que quieren la escritura creativa y que a veces pensarán que la escritura creativa es sentarse al frente del computador, esperar a ver qué sale, que seguramente tiene también mucho de eso. Usted dice, dejo que mis manos, ¿cierto? Pero independiente del género en el que estés, eso implica investigación, eso implica hacer un plan, eso implica conocer la realidad en la que se mueve el escritor, en la realidad del contexto en el que se mueve, pues para poder que salga algo. Y no es solamente el dejarse llevar a través de la, entre la página, entre la página en blanco y lo que se me ocurra, sino que el ejercicio del escritor es un ejercicio mucho más riguroso. Claro, por supuesto. Incluso cuando estoy hablando de Cassiani, que insisto, fue un ejercicio muy libre y muy lúdico, tengo que reconocer, cuando hablo de ese final que se perdió, ese final que se perdió significa que yo boté 30 páginas. 30 páginas que había escrito, que había estructurado, que implicaron un esfuerzo y que implicaron una investigación. Por ejemplo, yo tenía que llevar mis personajes hasta el Magdalena Medio y eso implicó investigar una serie de lugares por los que podían pasar y cómo eran esas carreteras y cómo podía hacer todo ese proceso. Y después ver que la novela se había desordenado, que la novela tenía un desequilibrio y decir, venga, estas tres páginas, compañero, hay tres o cuatro parrafitos que puedo rescatar y lo demás, para la basura. Y cuando yo estoy hablando de que se perdieron 30 páginas, estoy hablando de un montón de tiempo, estoy hablando de un montón de esfuerzo. La escritura, incluso con herramientas de inteligencia artificial, que ahora están tan de moda, implica una actividad solitaria y una actividad muy esforzada que no siempre llega a buen término. Y usted tiene que tener la voluntad de hacer el proceso y después la voluntad de convertirse un poco en otro, leer con otros ojos y decir, esto funciona, esto no funciona, esto puede funcionar, pero de otra manera, retomar las cosas, reelaborar y reelaborar una tercera vez y una cuarta vez y una quinta vez, las veces que sea necesario, hasta que usted, convertido en el lector más crítico, no convertido en quien escribió, convertido en el lector más crítico, dice, esto está bien, esto se le puede presentar al editor. Y puede ocurrir que cuando se lo presentes al editor, el editor te diga, el 90% está bien, pero tal cosa no me gusta, tal otra no me gusta, tal otra no me gusta, y ahí viene un proceso que es enriquecedor, pero que también significa un desgaste. La escritura de una novela, y Cassiani no es realmente una novela muy grande, la escritura de una novela significa años de trabajo, años de trabajo. Hay veces que tú tienes un chispazo, tienes una circunstancia particular que te permite trabajar más rápido, pero en general son procesos muy lentos. Vuelvo a la novela con la que comenzamos la conversación, Cada Oscura Tumba. Cada Oscura Tumba tuvo un proceso de cinco años, de investigar sobre leyes, investigar sobre lo que fueron los falsos positivos, estructurar toda la trama para que realmente fuera digna de un tema tan complicado. Hay que trabajar, definitivamente hay que trabajar. Hay una frase que a veces le atribuyen a Picasso, otras veces la atribuyen a Hemingway, que dice que la escritura, o en general cualquier proceso artístico, es 90% de transpiración y 10% de inspiración, y yo creo que es una frase que está muy bien. Y otro, no recuerdo quién, creo nuevamente que se la atribuyen a Picasso, que decía, la inspiración existe, claro que existe, pero lo tiene que encontrar a uno trabajando. O sea, usted está escribiendo, tú mencionabas por ejemplo ahora a las niñas sepia, yo estaba escribiendo la novela y de pronto digo, venga, unos personajes que tengan tales características, qué nombres les pongo, y empiezo con el proceso de construirlas. Y cuando digo proceso es, vaya a investigar un animal que tenga tales características, vaya a buscar quiénes han hecho algo similar, que varias personas me han dicho, ah, eso se parece a un personaje de los X-Men, sí, claro, se parece a un personaje de los X-Men, pero resulta que si usted retrocede en la historia de la humanidad, va a encontrar un montón de personajes femeninos que tienen la capacidad de transformarse. O sea, que uno finalmente termina metido en una matriz cultural que viene desde los antiguos griegos. Nosotros, como digamos que la cultura lectora en Colombia no ha sido una lectura propiamente como de género, ¿cierto? Pues en Colombia no ha sido popular, por ejemplo, leer ciencia ficción, no ha sido popular leer terror ni novela policiaca, paradójicamente pues en el país, como otros vivimos, que tiene, es toda una fuente de conflictos narrativos para la ficción criminal. En ese sentido, Octavio, a mí me parece que la lectura de Cassiani y la forma como está la novela es un diálogo con toda esa tradición de lo que se llama cultura popular o cultura de masa, ¿cierto? Nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, que Lovecraft empezó a ganarse algún dinero, fue precisamente publicando en revistas de pulpa o en revistas pulpa, que eran revistas muy baratas, que a la gente le gustaba leer porque eran historias truculentas, pero eran historias que podían llegar a una gran cantidad de personas. Y en ese sentido, acá, por ejemplo, el caso de las niñas sepia, hay un ritual que hacen las niñas en una casa que uno no sabe si están invocando a Tulu o a Shubnigurat, hay una fuerza que están invocando y esa fuerza, ese ritual, está como dentro del telón de fondo, que es el conflicto político y el conflicto de salud pública. ¿Ese diálogo con la cultura popular, cómo se fue dando mientras escribía la novela, eso apareció desde el inicio o usted simplemente estaba llevando a Cassiani por una serie, montando al personaje en una serie de técnicas, ¿no? En la narrativa de aventuras, en clave de ciencia ficción y demás. Acudir a todas estas posibilidades narrativas estaba desde el principio. Estaba la novela de aventuras, estaba la novela desde la ciencia ficción, estaba la influencia de Lovecraft, estaba trabajar con un ritmo que tuviera que ver con la novela policíaca. La verdad, a mí siempre me ha gustado concebir la literatura sin límites, sin divisiones. Que la cultura, la alta cultura y la baja cultura, yo creo que en tiempos en que los medios de comunicación han generado lo que han generado, el cine, la televisión, ahora internet, esto de seguir insistiendo en esas separaciones aristocráticas no tiene muchísimo sentido, si fue que lo tuvo en algún momento. Porque en últimas lo interesante es que la gente lea. El proceso de lectura tiene por sí mismo unos valores que valen la pena tanto si usted está leyendo a Heidegger como si está leyendo a Marcial La Fuente Estefanía. Es finalmente leer, generar una serie de circuitos mentales que tienen que ver con ese proceso de la lectura. Antes de que pasemos con el cierre del profe Orlando, yo creo que sí sería importante recalcar algo de Cassiani. Y es que la novela en su forma busca, claro, uno siente como lector la necesidad de no estar pensando en problemas complejos de la literatura, sino simplemente una novela que está para entretenerse. Es una novela que está pensada precisamente como para, o bueno, uno como lector siente más bien que se reivindica ese valor de entretención de la literatura. Porque lo hablábamos al principio, es un juego, es un divertimento. Uno siente que en la velocidad de la novela está fluyendo como esa necesidad de estar pensando en otra cosa. Ahí creo que hay un valor muy grande de la novela. Hombre, pues me alegro que te hayas entretenido leyendo a Cassiani. Octavio, Cassiani es una mujer, un personaje con mucha fuerza. Sí. Con mucha fuerza. Comanda la obra, comanda la obra. Y pone en apuros a los personajes. Pero hay muchas otras mujeres en la obra. Sí. Hablemos mínimamente ya para cerrar el programa de la presencia de lo femenino en esta obra y en esta novela. En esta novela es importante lo femenino porque además, Cassiani en particular, es un personaje, como bien lo dijiste, muchísimo más fuerte que los hombres. De hecho, en comparación a Quique, que es como su contraparte, Cassiani es muy fuerte y él es relativamente débil. Entonces, ahí hay como un cambio de paradigmas que tiene que ver también con muchos personajes del cine y de la narrativa contemporánea, personajes femeninos que son muy fuertes. Yo me remitiría, por ejemplo, a la replay de Alien, un poco para pensar en Cassiani. Y de otro lado, no hay muchos más personajes femeninos. Pero a mí sí me interesaba que los personajes fueran, primero, muy creíbles. O sea, que fueran personajes que la gente sintiera de carne y hueso. Y en segundo lugar, que a pesar de que es una novela de aventuras, a pesar de que es una novela de ciencia ficción, en resumen, a pesar de que es una novela de género, y en los géneros normalmente se trabaja con tipos, y al trabajar con tipos, habitualmente se convierte a las mujeres en la figura esa tradicional, pasiva, bonita, como decorativa, aquí la presencia femenina fuera muchísimo más importante y muchísimo más fuerte. Profesor Octavio Escobar, Profesor Carlos, agradecerles la compañía, en especial a usted, Profesor Octavio, que además es nuestro compañero en este proyecto. Agradecerle que le haya apostado a este primer programa para conversar sobre Cassiani, una novela que invitamos a todas las personas que vean este programa y se animen a leerla y se animen a, sobre todo, leer a nuestros escritores que ya avanzan por una obra consolidada. Muchísimas gracias y en un siguiente programa estaremos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.